¡Hey! ¿Cómo pasa gente? Estamos en un nuevo video y pronto llegaría un nuevo pack para la plataforma Nintendo Switch. El nombre es Joy-Con edición de Fortnite. Aquí en pantalla les muestro que trae el pack. Son 500 pavos. Joy-Con que es los controles pico y a la delta para Fortnite. Este paquete estará disponible el 4 de junio. Aún no se sabe el precio, pero pronto lo dejaré en los comentarios. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó me apoyarías muchísimo con la suscripción para el canal. Es gratis, solo tienes que apretar ese botón rojo y automáticamente ya me estarías apoyando. Te cuidas, te bañas, chao.